Orangután naranja, tupido pelo naranja. Los orangutanes son homívoros, viven entre 30 y 40 años cuando están en libertad. Tienen un peso entre 35 y 80 kilos y suelen medir entre 1,20 y 1,50 centímetros. A pesar de ser uno de los primates más famosos y queridos del mundo, está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat en Sumatra y Borneo.